Música Como bien nos decía nuestra guía, las personas habitaban en estas casas, cavadas en las rocas de esta ladera de montaña. Ahora vamos a conocer cómo se vivía en esa época. Música ¿La tu casa era como esta? Sí. ¿Cosí? Yo he intentado hacer esto, la casa de mi padre. Esatto. ¿El tuoleto dove era? No, no era proprio esta, pero muy similar a esta. Yo dormí en este palco con otros dos franceses. ¿Era fresco el clima? Y aquí, en distancia estaba fresco y en inverno no tenía freddo porque aquí hay muros de 2 metros. ¿Y el asino por qué dentro? ¿Por qué se lo robaban? La mula. La mula. Estaba dentro era una cosa preciosa porque era la riqueza de la familia. Que era el clima. ¿Y el asino por qué ahí estaba grabando? No. Si era la palla. Per poterlo lavorare. ¿Ever bisogno de la mula, la asinella. Y entonces, si lo robase y lo quedara. ¿Como estaba? ¿No debes comprarle un otro? ¿Y el asino por qué se lo robase un otro? Si era la panera. Y tenía la panera. ¿Y el asino? ¿Y el asino por qué se había? ¿Como estaba grabando? ¿Como lo era donde dormía? ¿Como era? ¿Como estaba dormía? también en el baño, que podéis ver, en el baño, en el vaso de la noche, nueve o dieci personas, aquí se dormía en la casa donde se trabajaba la lana, la stalla con todos los animales, se tenían las gallinas para dar uovo a los niños, si crecía el maial para poder a comer un pezzo de carne cuando se creía grande, este era el angelo de la cocina, si creía la pasta, la focaccia, el pan y los legumes, los legumes no mancaban más y los legumes siempre, siempre, este es el tipo de pan, este era el plato donde se mangía, este era el único plato si enfriaba un kilo de pasta, si riempía el plato y allí se mangía 7,8 personas y allí se mangía ah, aquí dentro en una época fue casi toda la Italia que mangaba el mangiado, sí, era la crisis, aquí era en la grota, pero no en la casa de Italia después la guerra era un poco de apertura, pero la única cosa que aquí, oltre al hecho que era un poco la fame c'era solo el pan a comer, si dormía en estas grotas, no había aire, el baño, el baño era brutísimo, no hablamos pero tú me has dicho que no conocebamos otra forma de vida, ¿por qué no conocebamos otra forma de vida? no era la población, no era la población no era la población, no era la población, porque aquí no había strada, ¿qué cosa sucedería? fino a los años 50, porque la gente no sabía que existía en otros países como Roma, no, no, si sabía que existía en Italia que existía en otras ciudades, pero no se sabía que vivíamos mucho más mal de los demás, no teníamos el baño, no teníamos... pero este modo de vida, de habitación en la roccia, ¿de qué año tú pensabas que? no, 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 de mucho antes ¿prima de Cristo? aquí había incluso un hombre primitivo ¿por qué en esta región? porque había agua... porque la gente ha encontrado, el hombre ha encontrado fácil de excavar y esta es una roccia tufache, tenera entonces el hombre ha comenzado a capir que excavaba y si pasaba en la caverna, donde poder dormir seguimos recorriendo Matera, esta ciudad de ensueño y ahora llegó el momento de la gastronomía, vamos a encontrarnos con Giuseppe en su restaurante vamos a comer de Giuseppe, me dijeron que acá Giuseppe para un rico plato, ¡Chao! ¿Cómo estás? ¿Todo a posto? Buongiorno, bienvenido ¿Qué se dice en este lugar bello, histórico, extraordinario? Matera es una bella ciudad, a visitar, invito a todos a venir aquí a Matera para visitar este lugar maravilloso y degustar, sobre todo, nuestros productos tipicos ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer? Me voy a degustar algunos productos materales tipicos después voy a explicar cómo se hace, después vamos a cocinar a ver cómo se hace ¡Cierto! Ok, nos vemos ¡Cierto! 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 Ven, vamos a comer algo rico, ¿no? ¿Algo... cómo se dice? ¡Rico! 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 ¡Con sabores! ah... ya no puedo hablar más, ni en castellano, no puedo hablar del peor en castellano, ni en español o en italiano Vieni, 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 vieni. ¿Cómo va? ¿Todo a posto? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Vas si vive bien? ¿No? Sí, basta. ¿Vino rosso? Vino rosso, ¿no? Antioquio del Distrito. Ah, ¿fato en esta región? Sí, sí, sí. ¿Fato en la región de la Basilicata? ¿Racomentado a ti? A tu lado, a tu lado. Ok. Llegó el momento de ir a la cocina, de meter las manos en la masa. Vamos a ver qué nos tiene preparado este chef tan particular de este lugar tan lindo de Matera. ¿Preparados? ¿Andeamos pronto? Andeamos. ¿Cuál es el nombre de huestos? La Craviata. La Craviata. La Craviata. Sí, un piatto tipico. Sí, la Craviata, el nombre es dialettale. Dialettale, sí, porque indica un misto de legumes, un insieme de legumes. Quindi, quando si fanno a mescolare più cose, a materia si dice, ma che hai fatto, la Craviata? Ecco, quindi il ricardo. Queste legume, dime, chi sono? Allora, abbiamo le fave, abbiamo i ceci, il cece nero, un legume particolare. C'è, magari dopo che le faccio vedere a secco, le faccio vedere proprio simularmente, le due parole, abbiamo soprattutto il grano dentro, l'orzo, l'avena, quindi dicevano le pave, le cicette, che è un altro legume tipico di Guarn, fratella, che è molto simile al cece. Anche le dicevano, ci si muove il pazzo. Questa è la caldezza, dove era chiuso il suo profumo. Questa è finta? Sì, sì. Questo per la finanzata, no? Per dargli un bello paccio. La finanzata è una bella. Ora andiamo a usare un olio di sassi, olio di materia. Olio di sassi. Olio extraverso. Olio di sassi. Olio di sassi. Cicc wygląda verde, croccante. Sì. Io ci devo mettere una cucca, il pane apristorito croccante. Bien, el olio, no se puede nunca mancar. Y, por finir, el famoso peperón frusco de ceniza. Vamos a comer. La comida ya está lista, vamos a comer con mi amigo tocayo Angelo, en grata compañía con la licencia, y aquí el cuoco. ¿Mangamos o hacemos la prueba de...? La prueba, hacemos la prueba técnica. El olor... El olor, también el olfato. Ya, ya está, ya está, ya está. ¡Angelo, hay una pasta para el Tavolo 2! ¡Arriba, arriba! Bueno, seguimos con este plato, degustando ya el primer plato. La primera entrada tiene el ok. Sí. Ah, el segundo... ¡Ci probamos! ¡Ci probamos, ¿no? Bueno, vamos a probar este... ...segundísimo... ¿Qué sería, no? Porque el primer plato todavía no llegó. El primer plato todavía no llegó. El primer plato todavía no llegó. No, no, práctico. El segundo plato todavía no llegó por la misma y darle nada menos. Elnerín, porque se llama el peón a la cabaret, Que más allá, ¿segú? El primer plato todavía no llegó en ninguna hora, Ese el primer plato todavía no llegó. el frigorífico llamado Ficarito, era el frigorífico maternano ¡Chao Giuseppe! ¡Chao, chao, chao! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal!